¡Caiso, caiso mi gente! Un día más conmigo con salados y dulces con sumaya Hoy os traigo una receta muy fácil y sencilla, solamente con 3 patatas y mira al final, mira super rico y delicioso No vamos a perder el tiempo y vamos a por la receta ya Se necesita 3 patatas bien limpias, un huevo Empezamos Con esta Tiene que salir la patata así de largo Y ahora vamos a pasar la patata aquí Y lo vamos a apretar así con una cucharra Para que así apretamos para que el agua que contiene A ver si se cae abajo Después pues cuando ya lo secamos y tiramos el agua que contenía lo echamos aquí Echamos ya, ponemos ya el huevo Hemos echado el huevo, un poquito de sal a vuestro gusto Y el pimento rojo si tenéis y no tenéis no hace falta Mezclamos todo muy bien Y ya empezamos, bismillah, y el fuego tiene que estar así Y echamos el aceite de lo que quieres de oliva o de girasol Y le damos la vuelta así para que no se nos pegue la patata Y empezamos Echamos toda la patata de aquí con el huevito Y empezamos el huevo Y en la patata Y będzie Y vamos arreglándola así para que no se quede uno aquí más gorda que aquí. Tiene que estar todo bien, finito, ni así de bien. Tapamos. Vamos viendo, cada 5 minutos que pasan, movemos el sartén hacia los lados de izquierda, otra, vamos dando vueltas así, para que se nos hace toda la patata. He hecho el atún, pero antes ya le he quitado el aceite que contenía aquí. He hecho el tomate. Y como vemos que se está ya dorando por aquí, y se está ya hecha, ¿ves? Mirad, así, doradita. ¿Veis? Ahora vamos a traer un plato y le vamos a dar la vuelta. Y a la gente que no sabe dar la vuelta con un plato, mira, así de fácil. Uno, dos, tres. Y ahora, otra vez. Así. Ya le hemos dado la vuelta, vamos a echar el tomate con atún que hemos hecho antes. Es parecido como a una pizza, pero la verdad, tiene un sabor muy rico. Así, tan sencillo. Si sabes, tienes patatas y no sabes qué hacer con ellas, mira, con un huevo, mira lo que podemos hacer. Y la verdad, les encanta a los niños, les encanta. Y le echáis lo que a vuestro gusto, si queréis champiñones, si queréis pimiento, lo que os gusta. Yo le voy a echar aceitunas. Le voy a echar aceitunas. Así. Y por último, el queso. Si queréis de mozzarella, lo que queréis. El queso, también a vuestro gusto. No tiene que ser este, bueno, sea a vuestro gusto. Así. A mí me encanta el queso, así que lo voy a echar. Así. Igual más. Bueno, ya está. Y ahora, pues volvemos a taparlo y sin falta, cada cinco minutos, lo movemos así, en todas partes. Así. Cada cinco minutos. Y cada esos cinco minutos, le damos así y vamos viendo para abajo si está, si nos está haciendo o no, sin miedo, ¿vale? Todavía falta un poquito. Así, sin miedo. Vamos viendo por abajo qué tal van. Ya está, ya está hecho. Apagamos el fuego y ya, a los que tienen vitrocerámica, es a cinco o a cuatro. Lo más bajo que podéis. Y ahora, ya está. Ahí está. Muy rico.